El senador de la Alianza Verde, Ariel Ávila, hizo una denuncia en la que cuenta cómo opera el carrusel de los puntos docentes, los cuales se encargan de determinar el salario de los educadores en las universidades del país. En Colombia hace unos años se expidió el decreto 1279 que daba a las facultades para que las universidades dieran un sueldo y una bonificación a profesores que publicaran libros o en revistas académicas. Eso tenía una muy buena intención. Sin embargo, con el tiempo eso se fue degenerando y lo que hoy encontramos es una cosa que llaman el carrusel de puntos en casi todas las universidades públicas. Este carrusel, orquestado por el decreto 1279 de 2002, favorece a los directivos y a los docentes de las diferentes instituciones educativas teniendo en cuenta la manera en que se ayudan todos con todos. Los profesores plagian estudiantes, se unen de a tres y cada uno hace un artículo diferente pero incluyen a los otros dos para ganar bonificaciones y hay docentes que tienen hasta 60 millones de pesos de sueldo, el doble de lo que gana un presidente. Mientras que docentes de cátedra no ganan ni siquiera un salario mínimo. Y es que amparados por este decreto existen los llamados mecanismos en los cuales hay nueve tipos de producciones académicas. El problema con esto es que como en el caso de la Universidad Militar Nueva Granada, 25 docentes concentraban 8.400 millones de pesos. Y si el crecimiento seguía siendo como va, la universidad iba a estar totalmente desfinanciada en tres años. Entonces el problema es muy grave. Estamos con el plan de desarrollo, con la reforma a la ley 30, intentando ampliar en 500 mil nuevos cupos para los jóvenes. Pero si continúa ese carrusel de puntos va a ser imposible. En este sentido, el senador Ávila propone varias salidas para eliminar la corrupción, entre ellas que el Ministerio de Educación depure el tema de revistas, que se cree un nuevo decreto y conseguir recursos para esta destinación en el plan de desarrollo.